Todos, quiero ver las manos bien arriba haciendo palma, 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 eso es, los hinchas de River, oepa, a ver si el Pinedo tiene aguantes, papá, ¿no alcanza Boco o no? A ver, a ver, River y dale, 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 River, y dale, 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 River, Y dale, 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 dale River ¡Fuego! Y dale, 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 dale River ¡Sí, señor! Dale, 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 boca. ¡Más fuerte! Dale, 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 boca. ¡Las manos de la vida! ¡Sueña! ¡Banda, banda loca! ¡Upa! ¡Sobor! ¡Upa! ¡Cumbia loca! ¡Eso! ¡Vamos, que vamos, que vamos! ¡Que vamos, que vamos! ¡No me sirven si no veo! ¡Manos arriba, arriba! ¡Ciento dos palmas! ¡Sí, sí! Hoy acá en el baile Todos los vicheros Vamos a quedar Súper genietos No nos importa nada Y arrancamos caravana Encima pintú ¿Qué? La carcacana ¡Upa! 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 Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Está la arranca uno de eso Y pinta fiesta ¡Lo canta, minero! ¡Uuuh! Y vamos re descontrolado Encima vamos a cantar ¡Cumbia bicicleta! ¡Arriba la mano de Dios! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, pinedo! ¡No me sirven si no veo! ¡Ya me vas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bárralo que vivo! ¡Uepa! 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 ¡Aguate, pinedo, che! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Hoy ya que en el baile Todos los pilleros Vamos a quedar ¡Súperquelientos! No nos importa nada Y arrancamos caravana Encima pintó La carcajada Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Ya le arranca uno de Se pinta pieza Estamos re descontrolados Encima vamos a cantar Cumbia villera ¡Para arriba! ¡Feliz día para todas las madres! ¡Para directo! ¡Para cualquier invitado! ¡Para ver si está viendo en vivo! ¡Se le rimos sola! ¡Aníbal! ¡Para vos! ¡Para uno, uno, uno! ¡Para que lo bailes! ¡Para los de arriba, de arriba, de arriba! ¡Para vos! ¡Mariachi! ¡Para Luciano! ¡La banda de Ferro! ¡Para Aníbal! ¡Para los de arriba! ¡Para los de arriba! Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta ¡Colegiala de mi amor! ¡Para los barrios santa risa! ¡Y tu sonrías! Y pensar que al mirarte Solo mordiendo y sufriendo ¡Colegiala de mi amor! ¡Como, como, como, como! ¡Colegiala! ¡Colegiala! ¡Colegiala linda! ¡Colegiala! ¡Colegiala no seas tan coqueta! ¡Colegiala decime que sí! ¡Colegiala! ¡Colegiala linda! ¡Colegiala! ¡Colegiala no seas tan coqueta! ¡Colegiala decime que sí! ¡Colegiala! ¡Cumbia! 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 ¡Colegiala linda! ¡No vemos el sabor, papá! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Bailalo, bailalo, bailalo! ¡Cumbia! ¡Cumbia loca! ¡Gracias a todos por el cariño! ¡Sí! ¡Que miedo de tu boca! ¡Esa muñe loca! ¡Qué, qué, qué! ¡Esa muñe loca que me está matando! Lleno de tus ojos tan iluminados Una luz que alomé todo mi pasado Mujer, mujer, mujer Mujer fatal, mujer sensual Eso Extremadamente cósmica Dramatizando todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Arriba, arriba Que soy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Epa! ¡A los policías! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Soliendo amigo! ¡Para toda la gente en su casa! ¡Para la señor Núñez! Arriba, arriba Quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero, quiero, quiero Tus ojos están iluminados Una noche alumbra Todo mi pasado Mujer, mujer, mujer Mujer fatal, mujer sensual Que, que, que Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero, pero, pero Pero no comprendes Lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Sigue, 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 sigue el ritmo Hola, 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 hola Buenas noches Pinedo No me sirve si no veo Quiero ver las manos bien arriba Siendo palmas, 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 palmas Uno, 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 un, dos, tres, va ¡Ay, mamá! ¡Yo! ¡Guapa! ¡Qué locura, mamá! Para toda la gente que está viendo desde sus casas Para toda la gente que está siguiendo, amigo Gracias por esperar, loco ¡Qué locura poder enamorarme de ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me voy a enamorar, no quiero sufrir más ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy sufriendo, mamonillo! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. No me vuelvan a enamorar, no quiero subir más. Ay, 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 ay. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Saludos para Reina, para Cami. Saludos para Cami. Saludos para Marcelo Enrique. Saludos para Caña, para todos los vagos. Saludos para Ana Laura Molina y toda la gente que está con la juventud perranista. ¡Sigue, sigue, sigue! Este tema para Cristian Marrios. ¡Sigue ritmo! ¡Sale, dale! ¡Castigue, castigue, castigue! ¡Cuando quieras, Colombia! Desde que llego se volvió loca Ella le da tan bajo como ninguna Si me dan, se come, quiere, come la boca Y yo la dejo porque salirá me arruda Desde que llego se volvió loca Ella le da tan bajo como ninguna Si me la acerco me quiere comer la boca Y yo la dejo porque esa negra me gusta ¡Hasta abajo las chicas! Y así que... ¿Qué? Baila para mí Moviendo esa cola para abajo Haciendo así Comiendo esa pierna para adelante y para atrás Que el grupo banda loca Comenta solo un golpe Y así que... Si es lo que quieras Yo sé que te gusta pelear la cadera Yo sé que te cabrón de cumbia vichera Moviendo la pena para adelante y para afuera ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba, bailalo, 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 bailalo! ¡Para la gente! Con las mujeres soleras ¡Ay, soledas de esa noche! ¡Manos arriba de todas las solteras! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡El silbido de los pibes! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue la música! ¡Racias, gracias, gracias! Estamos en pleno Estamos en vivo Quiero ver las manos de todas las solteras ¡Palma, palma, 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 palma! ¡El silbido! ¡El silbido de todos los pibes! ¡Sue la banda! ¡Que recorre el sudoeste! ¡Sue la banda más loca! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue guacho! ¡Uah! ¡Esa mal... ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Eso! ¡Con mi sueño! ¡Arriba, arriba! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Con mi cariño jugó! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Con otro amor me ha dejado! ¡Y ahora vuelve llorando! ¡A ignorar mi perdón! ¡Ya no me importa su desconsuelo! ¡Que llore, que llore! ¡Esa malvada! ¡Que sufra, que sufra! ¡Esa malvada! ¡Que llore, que llore! ¡Esa malvada! ¡Que pague el daño que recaudó! ¡Que llore, que llore! ¡Esa malvada! ¡Que sufra, que sufra! ¡Esa malvada! ¡Que llore, que llore! ¡Esa malvada! ¡Que pague el daño que recaudó! ¡Eso! ¡Los aplausos para Banda Loca! Gracias a todos de corazón por estar, loco, un cariño enorme. Somos todos acá, la verdad, un cariño donde vamos. Siempre el cariño de todo, el respeto y todo lo demás. Para todos los barrios, loco, para todos los barrios. Gracias por habernos aguantado. Un saludo grande para todos, para todos los muchachos, para la gente del barrio, para toda la gente de distintos barrios. Vamos a continuar. ¡Castigue bestia! ¡Damos un poquito más! ¡Abre, abre, abre! ¡La palma está arriba, la palma está arriba! ¡La palma está arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Saco, saco, saco! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Sigue, sigue! ¡Eso, eso! ¡Ahora la gente del perro! ¡Se lo tomó todo! ¿Quién tomó el más esta noche? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, yo no puedo entender Yo estoy a punto de morir de sed Y nadie tiene algo para tomar Díganme, yo no quiero saber ¿Quién, quién, quién? ¿Ustedes, ustedes, ustedes? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Ustedes? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh! ¡Bueno! Para los que volvemos a las seis de la mañana Arriba Oh, 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 oh. ¡Cantarmo, cacharmo, acantarmo! Oh, 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 oh. Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol. Oh, 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 oh. Realizó a la noche de Javier. ¡Uy, Dios! Y sin querer traje de más y me puse en estado. ¡Qué son de cabeza! Y tipo siete a mi casa ya quemaba el sol, mi vieja ser moñando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. ¡Cantamos todos! Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de sobra grande, y hablame tipo doce y media cuando pinte el hambre. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de sobra grande, y hablame tipo doce y media cuando pinte el hambre. A ver la palma así, la palma arriba, la palma arriba. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Lo bailamos! ¡Y así nos vamos despidiendo gente! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos por el agua que esté! ¡Show, show, 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 show! ¡Cariño enorme! ¡Gracias por todo el amor de siempre, decía Comanda Loca, para todos los barrios, loco! Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando, desesperado y sin aliento trate de no sentirme cansado. ¡Para todas las solteras! ¡Para todas las solteras! Busco un amor gratificado en el diario, que para amar no tenga día ni horario, busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Lo canta fuerte, sí! Busco una chica que me dé su amor, que sea pura terreno, ¡oh, show, 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 show! ¡Para toda religión y color! Exijo amor y locura, busca un amor gratificado en el diario, que para amar no tenga día ni horario, busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Y es el periódico de hoy, dice que ando buscando un amor! El periódico de hoy Dice Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando Que ando buscando, Panchito El aplauso de nosotros Nosotros somos bandas locas Pero los verdaderos locos son ustedes Muchísimas gracias, gente El aplauso por ustedes Son los verdaderos locos, Guacho Que ando buscando el señor Ando buscando un amor Muchas gracias Fuerte el aplauso Una más Vamos, el aplauso para la banda loca Vamos, rapidito, una más A ver Vamos, hay que dejarlo con ganas Che, ahí está Vamos No se escucha, a ver Una más Una más Y nos podemos, ¿qué? Bueno Una más Gracias, gracias chicos Bueno Vamos, una más Vamos, maestro Cuando usted quiera Castillo Para la gente de la fe de allá Camaleón La palma está de arriba Las palmas, las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Arriba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!